Nos vamos ahora al departamento de Maipú, donde Matías Estebanato fue hoy designado como el secretario de gabinete de la comuna. Lo presentó el propio jefe comunal, Alejandro Bermejo, quien aseguró además que le brindará su apoyo en la candidatura para la intendencia en las elecciones de 2019. Yo anuncié que no voy a ser candidato el próximo año, en el 2019, y la idea es reformular en la reingeniería que hacemos permanentemente en el equipo de ejecución de políticas públicas. Hoy reafirmamos y confirmamos un nuevo compañero de trabajo, un nuevo cargo que es jefe de gabinete, Matías Estebanato, quien seguramente lo va a intentar, y yo lo estoy proponiendo públicamente como candidato a intendente para todos los maipusinos para el año que viene, para las próximas elecciones. La verdad que es todo un desafío. Se suma toda una camada de dirigentes jóvenes del peronismo, con ganas, con ansias de comernos la cancha, y de tratar de trabajar por los maipusinos, que es lo más importante. Cada uno cuando se levanta, cuando piensa en qué va a hacer ese día, cuando se está poniendo los zapatos, nuestro objetivo es pensar cómo le vamos a mejorar la calidad de vida a los maipusinos.